Merkabah Mer significa luz, ka, espíritu, y bah, cuerpo. Considerado su aspecto tridimensional, el Merkabah está formado por dos tetraedros entrelazados, uno masculino y otro femenino, estrella tetraédrica. La integración armoniosa de estas energías vibracionales y electromagnéticas se definen como un vórtice o centro de energía, que al activarse con el amor unificado, permiten acceder al plano divino. El Merkabah es el cuerpo de luz que traslada al ser humano a un nivel superior de conciencia. Cada uno de nosotros posee ese cuerpo de luz para experimentar y manifestar lo más sagrado de nuestra existencia. El cubo de Metatrón Es considerado el pináculo de la geometría antigua, y es un cuerpo geométrico que forma parte de la flor de la vida. Está formado por trece círculos, dos tetraedros, que a su vez forman el Merkabah o cuerpo de luz. Metatrón es el arcángel guardián de nuestro planeta, que interviene amorosamente para nuestro más alto bien. Metatrón realizó un cubo a partir de su alma, y al ser dibujado en el espacio, actúa como un gran protector, protegiendo a personas y lugares. El arcángel Metatrón es uno de los dos únicos arcángeles que anteriormente vivió como humano sobre la tierra, siendo el profeta Enoch.